Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Impresiones o visitas potenciales y el valor mediático ganado, el valor monetario estimado de las interacciones en redes sociales que aportó cada artista. 10. Irene de Red Velvet En septiembre del 2020, Irene de Red Velvet fue anunciada como una de las nuevas embajadoras de Prada. A junio del 2021 acumuló 65 millones de impresiones para la marca y generó un valor de medios ganando 1.98 millones de dólares. En total, Irene ha compartido 5 publicaciones de Instagram con Prada, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 13 millones de impresiones y 400 mil dólares en promedio. 9. Aespa El grupo de chicas novatos Aespa fue nombrado como el nuevo rostro de Givenchy en febrero del 2021. Poco después de su debut, en junio del 2021 ha acumulado 84,1 millones de impresiones para la marca y ganando un valor mediático de 2,52 millones de dólares. En total, Aespa ha compartido 13 publicaciones de Instagram con Givenchy, lo que significa que cada publicación genera aproximadamente 6.5 millones de impresiones y 200 mil dólares en promedio. 8. Changiol de Exo Junto a Irene de Red Velvet Changiol fue nombrado como embajador de Prada en septiembre del año pasado a junio del 2021 y ha acumulado 89,5 millones de impresiones para la marca y ha generado un valor mediático ganando 2,71 millones de dólares. En total, Changiol ha compartido 6 publicaciones de Instagram con Prada, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 15 millones de impresiones y 450 mil dólares en promedio. 7. G-Dragon El funcionario de G-Dragon se convirtió en embajador de Chanel en 2017. Entre enero del 2020 y junio del 2021 acumuló 164 millones de impresiones para la marca y generó un valor de medios ganando 4,92 millones de dólares. En total, G-Dragon ha compartido 14 publicaciones de Instagram con Chanel, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 12 millones de impresiones y 350 mil dólares en promedio. 6. Kai de Exo En septiembre del 2019, Kai de Exo se convirtió en el primer embajador global coreano de Gucci entre enero del 2020 y junio del 2021, acumulando 349 millones de impresiones para la marca y generó un valor mediático ganado de 10,5 millones de dólares. 5. Rosé de Blackpink La última respaldo de la marca de lujo de Blackpink de Rosé llegó en abril del 2021, cuando fue nombrada oficialmente la nueva embajadora global de Tiffany & CEO. A junio del 2021 acumuló 578 millones de impresiones para la marca y generó un valor de medios ganando 17,4 millones de dólares. En total, Rosé compartió 16 publicaciones de Instagram con Tiffany & CEO, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 36 millones de impresiones y 1,1 millones de dólares en promedio. 4. Jenny de Blackpink Jenny de Blackpink ha estado trabajando con Chanel como su musa y embajadora desde principios del 2018. Entre enero del 2020 y junio del 2021, acumuló 944 millones de impresiones para la marca y generó un valor mediático ganando 28,4 millones de dólares. En total, Jenny ha compartido 27 publicaciones de Instagram con Chanel, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 35 millones de impresiones y 1,05 millones de dólares de promedio. 3. Rosé de Blackpink Rosé figura en la lista dos veces obteniendo resultados impresionantes como embajadora de Saint Laurent desde junio del 2020 a junio del 2021. Ha acumulado 1,850 millones de impresiones para la marca y generó un valor medio ganando 56 millones de dólares. En total, Rosé ha compartido 57 publicaciones de Instagram con Saint Laurent, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 32 millones de impresiones y 980 mil dólares en promedio. 2. Jisoo de Blackpink En marzo del 2021, Jisoo de Blackpink ha sido recibida oficialmente como la nueva embajadora global de la marca Dior. A junio del 2021 acumuló 2,150 millones de impresiones para la marca y generó un valor mediático ganando 64,8 millones de dólares. En total, Jisoo ha compartido 71 publicaciones de Instagram con Dior, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 30 millones de impresiones y 910 mil dólares en promedio. Uno, Lisa de Blackpink y la estrella con las ganancias de medio de marca más altas es Lisa de Blackpink, quien se unió a Celine como una musa en 2019 y embajadora global oficial en septiembre del 2020. Entre enero del 2020 y junio del 2021, acumuló 2,7 mil millones de impresiones para la marca y generó un medio ganando valor de 80,9 millones de dólares. En total, Lisa ha compartido 54 publicaciones de Instagram con Celine, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 50 millones de impresiones y 1.5 millones de dólares en promedio. Y estas son cuatro veces en las que Jisoo de BTS dejaron pasar las cosas por su magne Jungkook. El magne Jungkook de BTS es amado por sus Jisoo y a menudo están dispuestos a dejar que las cosas se deslicen por su magne. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, dejar pasar los errores de Jungkook. En el episodio 129 de Room BTS, los miembros aprendieron a jugar al tenis. Cuando empezaron a jugar, cometieron algunos errores. Sin embargo, algunos de los miembros notaron un sesgo hacia Jungkook. Jungkook, saque de señorita. Está bien mi error. Jimin, ¿por qué todos lo hacen como un error y todos lo hacemos de este negativo? Suga, ¿sabes por qué? Porque Jungkook es lindo. Jin, si estás enojado, entonces deberías haber nacido como el magne. J-Hope, entonces lo dejamos pasar. RM, ok, admite que es lindo. Si bien los Hyungs dejaron pasar muchos de los errores que Jungkook tuvo, pronto le dijeron que ser lindo no era suficiente. Jungkook falla otro servicio. Jin, ya ha ha. Suga, oye. ¿Crees que ser lindo lo es todo? A pesar de esto, los miembros continuaron mostrando amor por sus magnes. Jungkook pierde la pelota. J-Hope, Jungkook, ha. No vimos nada. Jin, no lo vimos. No lo vimos. Dos RM dejando que Jungkook se burle de él. Jungkook a menudo se burla de sus Hyungs, pero nunca se enojan con él. Jungkook una vez rapeó algunas de las partes de RM de sus canciones Mic Drop, pero juguetonamente subió la clave de cada parte. Entonces RM le preguntó en broma a Jungkook si no podía rapear sus partes normalmente. Jungkook continuó con su rapeo juguetón y RM conmovedoramente le dijo, está bien, haz eso por mí, me gusta todo lo que haces. Tres, Suga siempre paga por Jungkook. En un episodio de Mnet de New Yang Nam, mostró a Suga hablando sobre el pago de Jungkook cuando se van a comer. A los miembros se les preguntó quién paga por la comida. Y Suga compartió de manera divertida que no lo sabe, pero sí sabe que Jungkook gasta menos. Jungkook estaba muy en desacuerdo con Suga. Jungkook compartió que cuando se graduó les compró una comida a todos. Luego reveló sorprendentemente que gastó 910 mil won, aproximadamente 807 dólares en esa comida. A pesar de que Jungkook compartió esto, Suga explicó que cuando sale a comer con Jungkook, paga porque es el Hyun. Sin embargo, Suga a veces espera que Jungkook se ofrezca a pagar, pero Jungkook siempre asume hilarantemente que Suga pagará. Después de que Suga compartiera esto, todos se echaron a reír. 4. Bi dejando que Jungkook juegue con su cabello Bi recientemente mostró su nuevo peinado rizado y sus miembros son grandes admiradores de él. En una transmisión en vivo, los miembros decidieron jugar con el cabello de Bi. Junko jugó especialmente con el cabello de Bi, ya que entre risas metió tenedores en él y a Bi no le importa su comportamiento juguetón y les dejó hacer lo que quieran. Y aquí hay 8 veces que BTS fueron sus propios fanboys en el boceto de rodaje de Butter. BTS lanzó recientemente imágenes del detrás de cámaras de la filmación de su último video musical para su canción Butter. Aunque los fanáticos se han vuelto locos con la canción, BTS mostró que estaban tan emocionados de ver a los miembros filmar el video musical. Aquí hay 8 veces en las que los miembros de BTS fueron sus propios fanboys durante el sketch de rodaje de Butter. 1. Jin estaba fascinado por los enormes hombros de J-Hope. Si alguna vez puedes llevar hombreras tan extremas, ese es J-Hope. 2. Parecía como si Bi y Jin se unieran a ARMY para sorprenderse con el cabello de Jungkook. No tiene fin su belleza. 3. Jimin se convirtió en el partidario número 1 de J-Hope. ¿No somos todos miembros del equipo de soporte de J-Hope? 4. Todo lo que necesita RM es quitarse la chaqueta para que los miembros se vuelvan locos. Son las pequeñas cosas las que vuelven loco a ARMY. 5. Suga también pareció tener el mismo efecto. Suga lo hacía con los gestos más pequeños que se veían geniales y sin esfuerzo. 6. El bailarín principal de J-Hope no pudo ocultar su orgullo al ver a Bi hacer su corte de estilo libre. Parece un padre orgulloso que mira desde la banca. 7. A pesar de su aprehensión, a Jimin le encanta ver bailar a sus miembros. Los miembros no tenían nada de qué preocuparse. 8. Jimin es definitivamente un psíquico. Todos estamos de acuerdo que Suga brilló durante todo el video. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este, activando la campanita para que YouTube te notifique. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales. Comparte este video con tus amigos. Comenta cuál es el país que ama más a BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!